Está de visita. Hola, Mariano. ¿Cómo andas, Diego? Buenas noches. Bueno, él es el vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis. Exactamente. Bien. ¿Cuál es la situación de la práctica del tenis en muchos lugares del país estabilitado, pero en el área metropolitana, no? Bueno, nosotros hoy con Agustín Calé, que es el presidente de la Asociación Argentina de Tenis, y yo vicepresidente, estamos trabajando, nos tocó vivir esta pandemia, como a todos los rubros en Argentina, y tuvimos que frenar un montón de proyectos normales dentro de la vida del tenis para ponernos a trabajar en los protocolos, como vos dijiste anteriormente, para que vuelva la actividad y para demostrar y para generar confianza en la gente que decide de que el tenis es un deporte, de que se puede, obviamente, practicar con 13 metros de distancia. Nuestra mayor pelea o nuestra mayor preocupación es la gente que trabaja dentro del tenis, y esto lo digo para que se entienda, porque no estamos acá luchando para que la gente vaya a divertirse. Todos queremos divertirnos y todos estamos, obviamente, transitando la pandemia con el aislamiento y la responsabilidad que necesitamos. Ahora tenemos un montón de profesores y la industria del tenis. ¿Quién es el ecosistema tenis? ¿Cuánta gente ocupa? ¿Cómo está armado? En Argentina hay 70.000 familias que viven de la industria del tenis. Hoy está el tenis abierto en 20 provincias, con un protocolo que se presentó el 23, el 25 de abril, la Asociación Argentina de Tenis, que está funcionando ya correctamente hace más de un mes en estas provincias dentro de la Argentina. La Ciudad de Buenos Aires, esperemos mañana cuando haga el anuncio, la RETA, tener la suerte de que se pueda abrir esta actividad para que todos estos profes que hace cinco meses que no están laburando y estamos luchando para que puedan volver a trabajar, siempre, obviamente, con la responsabilidad que eso se merece y nadie quiere que haya ni más infectados ni más muertes, pero necesitamos, como es un deporte, tenemos la suerte que tenés 13, 14 metros de distancia entre una persona y la otra, con los protocolos que presentamos hace muchos meses y ya se está practicando la actividad, me parece que estamos en un buen momento para que se abra la Ciudad de Buenos Aires y eso descomprimiría un poquito lo que es toda la Argentina. Obviamente está la provincia de Buenos Aires, bueno, aparte de AMBA también, que es más complicado porque son 140, 150 municipios y cada municipio está viviendo una situación diferente, pero esos 150 municipios ya hay 50 que están funcionando dentro de la provincia de Buenos Aires y hay otros que se sigue trabajando para que vuelva la actividad. Mariano, ¿cómo sería ir a tomar clases de tenis? Y la pregunta además es, ¿es para clases de tenis o vos y yo somos amigos y vamos también a jugar y están abiertas las canchas? ¿Por quién están reclamando? Nosotros estamos reclamando por los trabajadores del tenis, acá lo que nos interesa a nosotros es los profes de tenis, que hace 5 o 6 meses que están sin laburar, viven al día como la mayor parte de la Argentina y todos los rubros están luchando por volver. Entonces cuando los profes de tenis, la gente que labura ve que abren las peluquerías, o sea, con todo el respeto del mundo las peluquerías, y me encanta que la gente esté trabajando, pero la gente por ahí encerrada en un lugar, 10, 15 personas, no logran entender cómo un deporte que tenés 13 metros de distancia no se pueda activar la actividad. El protocolo ya está presentado y está recontra aprobado hace muchos meses porque está funcionando, vuelvo a repetir, mismo los jugadores olímpicos que hace un mes y medio empezaron a entrenar, fue con el protocolo de la Asociación Argentina de Tenis, y eso obviamente trabajando en conjunto con la gente de los Juegos Olímpicos y con la gente de Salud, que tuvimos que cambiar, hubo un intercambio porque hubo que cambiar un par de cositas dentro del protocolo, y como todas las federaciones que arrancaron, fue aprobado por el Ministerio de Salud. Entonces, acá si una persona, si se abre y quieren que la gente vaya a divertirse, eso ya depende de los políticos. Nosotros lo que queremos es que abran la gente que labura del tenis. Bueno, pero ese ecosistema tiene un club de tenis, por ejemplo, puede no ser solo de tenis, pero tiene el profe que va a ir a jugar, pero después está el vestuario, el buffet, la entrada, la administración. ¿Qué pasa con todo eso? Porque creo que estaba objetado eso, sobre todo vestuarios. El protocolo es clarísimo, y vuelvo a repetir, está funcionando en 20 provincias. El protocolo, el profesor tiene que sacar una clase vía web, que todo ya está consensuado con los presidentes de los clubes de acá, de la Ciudad de Buenos Aires, y de las provincias que ya está funcionando, tiene que sacar una hora de clase, llega el club, permanece cerrado, los vestuarios están cerrados, el bar o la cantina del club está cerrado, no funciona, no va a funcionar nada, y no va a estar habilitado. El club no es para que haya una reunión social, es para que el profe pueda ir con su alumno, llegan, obviamente no llegan juntos, llegan cada uno por su lado, tienen que desinfectar todas las cosas que van a utilizar adentro de la clase, después, si quieren descansar, entre banco y banco hay 4 metros de distancia, después entre una persona y la otra hay 13 metros de distancia. ¿Qué pasa con la pelotita? La pelota solamente la usa el profesor y la toca con la mano el profesor, o sea, en este caso, el que va a tomar la clase solamente le va a pegar a la pelota con la raqueta, no puede tocar la pelota. No puede ir a buscar la pelota que pifió, no, no toques eso. Todo eso va a estar regenteado por, obviamente, el presidente y cada autoridad de cada club, y nosotros como Asociación Argentina de Tenis. Ese es el protocolo y está claro y está funcionando, voy a repetir, en 20 provincias, entonces acá, para que no se malinterpreten, no es que queremos ir a divertirnos, como he escuchado a muchos por ahí que dicen, no queremos ir a divertirnos, queremos que la gente que labura el tenis, la industria del tenis, se ponga de pie, y creemos que tenemos la suerte de que es un deporte, que hay una distancia social y sanitaria mucho más grande que otros deportes, más allá de que todos los deportes se están adaptando con sus protocolos, entonces por eso estamos haciendo fuerza y empujando. Bueno, dejar claro entonces, dejemos claro, si lo habilitan, hay una probabilidad, ahora lo vamos a ver, es para profes de tenis y para quienes van a tomar clases. Cuando tomen la decisión y lo anuncien, la verdad, no lo sé si van a habilitar para los profes y para que vaya a jugar alguien que quiere divertirse. Eso, sinceramente, tenemos que esperar a que las autoridades, por ejemplo, las conversaciones que hemos tenido con la provincia, cambiando protocolos, trabajando con la salud, con la gente de salud de provincia, era quizás que cada municipio que está transcurriendo otro problema más grave que otros, quizás el profe solamente habilitar a esos 20, 30 profes que están en cada municipio para que puedan ir a dar la clase solamente autorizados, para que puedan dar una o dos clases por día para que puedan vivir. Esa es la lucha. A ver, Adriana. ¿Tienen dimensionado el impacto económico? Porque no solamente tiene que ver con la discusión de si jugamos, si no jugamos, sino que cada club o cada cancha también es una unidad económica, que además tiene impacto en cada una de la localidad, porque suele ser un espacio de integración y de ejercicio. ¿Tienen algunos datos que nos permitan entender qué significa la industria del tenis? La industria del tenis, estamos hablando de los profes, que son los que dan clase, pero después están los cancheros que laburan en el club, que trabajan adentro de las canchas, después está la industria del tenis, los negocios que venden artículos de tenis, cuando todo esto se empieza a funcionar, esa gente empieza a vender pelotas, raquetas, encordados, hay un montón de gente, por eso digo, son 70.000 familias en el país que trabajan y viven del tenis. Después los clubes hoy están subsistiendo por la ayuda del gobierno, que se les paga un 70% de los sueldos y por eso los clubes no están fundidos. Y eso obviamente hay que aclararlo también, porque es un esfuerzo muy grande de la gente de gobierno y los clubes cobrando el subsidio para poder mantener a los empleados y pagarles con casi un 70% o un 75% de los sueldos, por eso están subsistiendo y obviamente esperando para que abra, por lo menos, como dijiste vos antes, hay clubes que tienen un montón de actividades, esto estaría solamente si abriera la parte del tenis, no serían otras actividades, y vuelvo a repetir, tenemos la suerte de que es un deporte que lo vamos a defender de la manera que lo estamos defendiendo, porque tiene una distancia social y sanitaria mucho más grande que cualquier otro deporte. A ver Pablo, ¿qué opinás de la actitud de Nova Iokovic, el número uno del mundo, que organizó un torneo hace un tiempo allá en su país, invitando un montón de tenistas al otro mundo, terminaron yendo a fiestas, mostrándose con la gente, él, contagiado junto con su esposa, y varios tenistas también que terminaron haciendo eso e incluso él terminó pidiendo perdón. Y hoy tenemos un torneo como el US Open, que va a ser un torneo fantasma, al cual el ganador, el último ganador, Nadal, no va. ¿Qué opinás de estas actitudes? Bueno, la verdad que lo de Iokovic fue desafortunado, siendo un referente número uno del mundo, o sea, un referente total, y en el mismo tiempo que ellos estaban jugando la exhibición en Croacia, creo que fue donde se hizo la exhibición, se estaban jugando en otras partes del mundo con un montón de protocolos y de restricciones y de responsabilidad. La verdad que sí, fue muy desafortunado, terminaron todos contrajeados y no hizo bien el mundo del tenis. Igual vuelvo a repetir ahora también con el tema del US Open, esta es una opinión personal, a mí me parece un disparate hacer un torneo internacional con todo lo que está pasando en el mundo. Vamos a contar esto, es un circuito muy importante, esto me contaba un periodista especializado, que es Seba Fest, que no va a haber público en las tribunas, va a ser como en burbujas donde el jugador va, después se va al hotel, pero solamente no pueden ir a Manhattan a pasear a la noche. Muy raro todo, pero a la vez uno entiende que el show debe continuar. Omar, ¿cómo sentirías vos como jugador, vos que jugaste en esas ligas, cómo es jugar sin público? Es raro, yo tengo comunicación constante con los chicos, hay algunos que ya están ahí, y va a ser una burbuja, están tres semanas porque antes de la semana del torneo del US Open se juega a Cincinnati, que se va a jugar en Nueva York también, entonces los jugadores tienen que estar encerrados en un hotel durante tres semanas, del hotel solamente pueden salir al club y volver, si salen del hotel son suspendidos del torneo. Obviamente que, como dijiste, dijeron ustedes antes, va a cambiar todo el mundo los protocolos y cómo se va a llevar adelante, más un evento donde va gente de todo el mundo. La verdad que nosotros hoy acá estamos en Argentina, nosotros necesitamos que la base nuestra, que es la parte del trabajador dentro del tenis, y estamos luchando para que arranque eso, siempre con la responsabilidad, obviamente entendemos que estamos transcurriendo una pandemia y nadie quiere que haya más infectados y que haya más muertes, y dependemos obviamente de la decisión del presidente, que siempre vamos a estar apoyando las decisiones, pero digo, siendo un deporte que tenés tanta distancia social y sanitaria, la verdad que necesitamos que esta gente empiece a trabajar, porque obviamente está desesperada, como muchos rubros, pero hoy nos toca defender el tenis. Hubo un contrapunto sobre la presentación de los protocolos, ayer decía Ginés González García acá en A2 Voces, que no había recibido, digamos, alguna cuestión en relación con que no tenía del todo claro, y ustedes piensan, o ustedes dicen que en abril lo presentaron, los protocolos. El 5 de abril fue presentado con el ministro Lámez, que tenemos una comunicación constante, hemos intercambiado opiniones para cambiar cosas del protocolo, y vuelvo a repetir, el protocolo que hace un mes y medio que están los jugadores olímpicos, fue aprobado por el Ministerio de Salud, que también trabajamos con ellos para que nos hicieron cambiar un par de cosas, o sea, me llamó mucho la atención, como a todo el mundo del tenis, y siempre digo, toda la gente del tenis que está trabajando está esperando un mensaje esperanzador de algún dirigente para ver cuándo va a poder empezar a trabajar, cuándo va a poder llevar la plata a la casa, y la verdad que cuando escuchás una declaración así, es difícil, se hace difícil, pero bueno, tenemos, vuelvo a repetir, en 20 provincias ya está funcionando con el protocolo que presentó la Asociación Argentina de Tenis, el 25 de abril, que fue aprobado por Salud y aprobado por el Ministerio de Deporte. Entonces, si tenemos la suerte y se puede dar un paso adelante con Ciudad, sería la verdad que un paso adelante para descontracturar un poco un área, que hay un montón de áreas afectadas, obviamente, y está todo el país, gran parte del país afectado, y todos vamos a estar afectados, y vamos a seguir saliendo todos juntos adelante, pero digo, si tenés un deporte, que tenés la suerte, que hay un tipo a 14 metros del otro, bueno, la verdad que si se puede organizar, sería un gran paso adelante si se habilita la ciudad. Y obviamente, supongo que aceptarían que si la cosa, y tocamos madera, empeorara, bueno, se cerrará un poco, se endurecerá, y tendrán que suspender, como tantas otras actividades. Pero por supuesto, las 20 provincias, una sola fue para atrás, que es Jujuy, pero no fue por el tenis, no es que empezaron las infecciones en el club, o sea, se descontroló todo junto, entonces digo, las otras están funcionando, obviamente que en provincias de la Argentina hay muchísimo menos casos, no estoy comparando, porque es muy difícil comparar, y acá hay que tener mucha atención, pero digo, cada lugar, paso a paso, y siempre tratando de ayudar a la gente que está laburando. O sea, entendemos lo de la pandemia, y nadie quiere hacer ninguna irresponsabilidad, pero si trabajamos todos responsables, los profesores responsables, los presidentes de los clubes, la Asociación Argentina de Tenis, y trabajamos todos en conjunto, y se puede hacer algo responsable, la verdad que son muchas familias las que podrían empezar a laburar. En un momento estaban habilitando el fútbol, hicieron unos primeros test, y salieron muchos positivos, y ahí un poco se frenó la cosa. ¿Hay tenistas, más o menos de los conocidos, que tengan COVID, o se haya sabido? Bueno, pasó con el tema de Djokovic, vuelvo a repetir, ahora se habilitó el fútbol, y obviamente es difícil de entender, lo que pasa que, bueno, yo estoy un poco más en la charla del día a día, el fútbol se habilitó la parte profesional, nada más, no es que se habilitaron todos los clubes de fútbol, pero obviamente la gente necesita entender por qué no puede ir a una clase a 14 metros y hay 30 personas entrando en el mismo lugar. Obviamente que los protocolos del tenis, también los presidentes de los clubes, tenés que tomarte la fiebre, desinfectarte, y hay un montón de situaciones que tenemos que ser responsables. Dentro del mundo del tenis, sí, Djokovic, Koric y un par de jugadores más dieron positivo, pero bueno, Djokovic ahora va a jugar el US Open, así que la vida en otros lugares sigue, aparentemente. Gracias por ver el video.